¿Qué onda Vales? ¿Cómo andan aquí el toro loco? Aquí José Towers, el rey de alto desmadre ¿Por qué? No sé No hombre, les iba a contar algo Vales ahí de un video que subí ayer Diciendo que José me pagaba y que esto y que el otro Y que aquello y que la chingada Bueno, fue algo, fue una estrategia que yo pensaba Dije, bueno, le voy a pensar ahí para hacer enojar a las patitas de molcajete Al patitas de molcajete, pero como que ya le vale madre Ya le vale, no le molesta Nada, nada, nada ¿Por qué? No sé Vales Y pues no, en vez de hacerlo enojar Ya me está echando enojar a los fans Que dicen, no, que te vendes, que te lo loco, que te paga José Al patitas de molcajete, les quiero decir que ni le hablo Ni nada, ni nada, nada No tengo nada que ver con él, nomás lo quería hacer emputar Pero me salieron las cosas mal Hay para la gente que los fans que están por aquí Que me quieren y me aman y me adoran Porque, pues sí, por mi linda cara Vales Ustedes saben que yo también los quiero Y no, no tengo nada que ver con José Nomás lo quería hacer emputar, pero no Me salieron las cosas mal Lo del chilango, sí fue cierto Nos dimos un beso apasionado, Vales Y el pin chilango, sí, 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 es cierto Al chilango le gusta besar a José Tavos, el rey de alto desmadre Así de que, ahí estamos Vales, les dejo este video Y nos vemos el, el lunes, no Que ya soy, el, el mañana Con un video nuevo del patitas De molcajete, Vales ¿Por qué? No sé Saludos Vales A todos mis, mis fans Les mando saludos desde aquí Para ustedes, porque ustedes están lejos Y yo estoy cerca de aquí Y ustedes están lejos de allá No, no, ¿cómo era? Bueno, pues el chiste es eso Nos vemos, José Tavos, el rey de alto desmadre No Si me entiendes Si me entiendes, ¿verdad? Uh-huh, uh-huh 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 Gracias.